Algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados. Queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices. Y el presidente cita un tuit en el que señala a Lula da Silva, a Andrés Manuel López Obrador y a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, como los responsables y cómplices de la dictadura de Venezuela. Por culpa de estos tres... Mi ley destruye a la OEA y a países como Brasil, Colombia y México, países de izquierda, que están apoyando a Maduro. O sea, la OEA acaba de rechazar el pedido de transparencia en las elecciones. Es Venezuela y son todos unos zurdos negligentes. Y mi ley los salió a destruir con la OEA. La OEA, la Organización de Estados Americanos, no logró alcanzar los 18 votos necesarios para aprobar una resolución que exigía al gobierno de Nicolás Maduro publicar inmediatamente las actas que, según el Consejo Nacional Electoral, le dieron la victoria el domingo pasado a Nicolás Maduro logrando la reelección. Estoy leyendo allí que, con la abstención de Brasil y Colombia, sumada a la ausencia de México, se frustró la votación. Exactamente. Fueron 17 los votos favorables, entre ellos, por supuesto, el de Argentina. 11 las abstenciones, como decías, Colombia, Brasil, también Honduras, entre otros países. Y 5 ausencias, entre ellos, la de México. ¿Ha tuiteado el presidente de la Nación? Exactamente. Nacho. Exactamente. Pablo, habló el presidente de la Nación, se pronunció, había decidido bajar un poco el perfil para no interferir con estas gestiones. Habló finalmente y dijo, otra vez, Iván, algunos imbéciles me acusaron de loco por ver comunismo en todos lados. Otros, desde la corrección política, decían que ya no existe más el comunismo y que soy un exagerado. En el fondo, hoy no solo se prueba que tengo razón en la agenda internacional que señalo, sino que además queda claro que esos que me cuestionaban son cómplices, ya sea por ignorantes y o por estúpidos. Y el presidente cita un tuit en el que señalan a Lula da Silva, a Andrés Manuel López Obrador y a Gustavo Petro, el presidente de Colombia, como los responsables y cómplices de la dictadura de Venezuela. Por culpa de estos tres cómplices de la dictadura, dice un tuit que cita al presidente, que suele hacer esto. Utiliza algunos tuits y responde y se sube esos comentarios más duros. Independientemente del estilo, mi ley, el hilo conductor de todos estos foristas de San Pablo, los herederos de Castro, a su manera, con todas las salvedades, con un Lula muy político, Inés, están permitiéndole una dilación en estos momentos, es todo ganancia para Maduro. Fracasó la propuesta en la organización de Estados Americanos de pedir transparencia, o sea, no es que estaban pidiendo una invasión, estaban pidiendo transparencia y la rechazaron. Yo no lo puedo querer. Y bueno, esto obviamente iba a generar el enojo del presidente de Argentina, de mi ley, que cruzó a todos los que se abstuvieron en la votación o pegaron faltazos. ¿Cómo te vas a abstener? ¿Cómo vas a pegar faltazos ante semejante violación histórica, histórica, de los derechos humanos, de la democracia? Y mire, con justa razón, arremetió en contra de Brasil, Colombia, México. ¿Quiénes están en México? Bueno, ¿quiénes están en Brasil? Colombia, Petro, comunista. Brasil, Lula, comunista. Quizás están denunciando todo tipo de irregularidades, de atentados en contra de los derechos humanos en Brasil. Y en México, la que está ahora, que está más a la izquierda todavía que AMLO, comunista. Anoche Rucaus decía en un programa, que la actual presidenta de México, lo único que tiene a la izquierda es la pared. Como diciendo, no se puede estar más a la izquierda. Toda la razón, excelente frase. Y la OEA rechaza el pedido de transparencia. Que repito, no es que eran tres votitos más, cuatro votitos más. ¿Cómo van a rechazar el pedido de transparencia? Esto demuestra, esto es una clara demostración, de que es una farsa internacional, de que hay países que están apoyando esto activamente. O sea, 17 votos a favor, 11 abstenciones, 11 y 5 ausencias. Y se necesitaban 18 votos para aprobar la medida, uno solo más. Esto está armado también. No me digan que no, esto está armado. Habrán hablado, de hecho, entre estos países. ¿Cómo puede ser que justo por uno, estos 16 países, delincuentes que hoy están, no su gente ni el país en sí, digo, los líderes que tienen delincuentes, armaron esto a propósito? ¿Para que se rechazara el pedido de transparencia? Todos los que se abstuvieron o faltaron, pegaron faltazos, para mí, están fuera de la democracia. No pueden hablar nunca más en su vida de democracia. En un momento clave histórico a nivel mundial, que había que salir a apoyar a Venezuela a hacer esta demanda, se abstienen, faltan, rechazan el pedido de transparencia. De transparencia. En un proceso electoral que ha sido totalmente falaz. Destruyendo la democracia por completo, que mostraba anoche en un video. El gobierno chino ayudando a Maduro a falsificar las actas digitales. Hackeando el sistema. Y rechazan este pedido de transparencia. Son criminales. Son criminales. Eso habla de cómo Lula, y cómo México, cómo Colombia, y todos los otros países, por lo menos por culpa de sus líderes, están apoyando una dictadura. Están apoyando a intereses nefastos. Después te hablan del pueblo, y te hablan... Es todo mentira. Se están cayendo las caretas. Desgraciadamente, con lo de Venezuela, porque ha sido un sufrimiento terrible, pero lo único bueno es que nos están mostrando todas las caretas internacionales de países que te vendieron una mentira. Te vendieron algo que no son. Es increíble. Increíble. Lula también diciendo, no, bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa, quién viene. No. ¿Esperemos qué? Si es obvio que es todo mentira, ¿cómo que esperemos? Y además Lula, al decir esperemos, lo que está diciendo es, yo hablé con mis amigos de China, hablé con Maduro, me van a decir que no hablan, y me dijeron que espere, entonces yo digo que espere. ¿Por qué esperar? Porque lo mostré en un video de ayer. De cómo están tratando de falsear todos los datos de las actas, destruyendo el sistema desde un punto de vista tecnológico, que han ingresado chinos para hacerlo. Están las denuncias. Entonces, por eso necesita ganar días. Entonces estos líderes son parte de esto. Porque, en una situación así, abstenerte, o ausencia, faltar, no es decir, bueno, yo estoy en un gris, me desligo. No, no, no. Es ser parte de esto. Y acá está el mejor ejemplo. Lula es parte de esto porque está tratando de hacerle ganar tiempo. Por eso sale a hablar. No, no, bueno, yo quiero... Incluso decía, hemos visto que fue un proceso transparente, democrático, pero si hasta salían persiguiendo gente, amenazaban con ponerle un arma en la cabeza a los fiscales, actas que las robaban. Y si María Corina Machado no hubiera tomado la excelente decisión de crear un centro de cómputos paralelo, que es lo mismo que hizo Milei acá, no habría nada que hablar. Podrían salir y decir, si es esto, acá está el número, miren, se lo muestro todo, cargan. Es increíble, increíble, realmente asqueroso. Me da asco los líderes, no de estos países porque realmente todos tienen gente buena, pero los líderes de estos países me dan asco. son parte de la muerte de la gente en Venezuela. Pero bueno, mostraré que me dejen ustedes en los comentarios acá abajo qué es lo que opinan. Todo lo olvidan agregar, lo dejan ahí. Si les gustó el video les invito a darle like, me gusta, si les gustó el canal no se olviden de suscribirse y activar la campanita acá abajo. Les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomaten con votos. Hasta la próxima. Chau.